Tres balas se ha tragado el enorme jabalí que, pese a todo, se resiste a darse por muerto. Bueno, pues ya he matado mis dos cochinos que me correspondían, han sido dos lances muy bonitos. El primero, mi compañero, también ha rematado un segundo y ahora este que ha aparecido solo, pues lo he matado. Hemos hecho la primera tarea cumplida y a mi compañero que le queda el otro cochino y los mufrones. En estas monterías, en las que el cupo de ocho piezas da mucho de sí, es frecuente que acudan al puesto dos cazadores y se repartan los lances. Es una manera de sobrellevar el gasto con más comodidad y compartir la emoción en todo momento, seas o no el tirador en acción. Cué, cué, cué. Cosas de la caza. El disparo más sencillo. Arrés parada, se falla. Arrés parada, se falla.